Mariano vive por el fútbol. Cuando Mariano Cárdenas ve a la selección mexicana, los chavos no pierden. ¡Enorme fiera! ¡Hay que meterlas al boto! ¡Se disminuye! Se juega todo. Al mil pesos a que gana México y se quedan los gringos. Hasta el amor. ¿Qué hiciste con el dinero del departamento, Mariano? Adrián Uribe en... Tuya, mía, te la apuesto. Este domingo, 11 pm, este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!